más competitivos un poquito de todo entonces hay unos cuantos mapas seguidos porque me gustan hay un solo mapa cerrado porque no quería ver arena y luego hay varios mapas más o menos abiertos y luego zumbur y tal entonces he intentado que sean mapas más o menos estables no quería hacer el clásico torneo solamente con Atacama no sé cuántos pero con un toque nuestro el green pit y tal que tiene especial del torneo pero en general he intentado que sea en esta edición he intentado que sea una edición bastante estándar sin nada especial rm mapas clásicos y formato y formato clásico en este caso sí porque la primera me quedé con el más sabor de boca de que en power from partidas demasiado rápidas todas y bueno en este caso ten en cuenta que teníamos un mes entero para realizar el torneo que teníamos un mejor premio intenta he intentado que las settings fueran lo más estándar posibles sí y el green pit es de leveling lo ha hecho él y por cierto está dando partidas bastante locas y graciosas es el mapa más loco del torneo bueno las manes y toques contra vinchester en el que se acaban la madera si lo que esté yo y me cagué bueno me cagué me acordé de francia de rusia y de todo y de hecho fue culpa de vinchester que no se ha retirado y al final palmo y duró como tres horas y eso fue un peñazo mira eso además me acuerdo perfectamente que fue la jmb 1 y que por culpa de eso la jmb tiene ya un límite de tiempo porque fue asqueroso y insoportable las últimas de oveyes que se llamó de tranquilamente y money que va a clicar antes con 17 con 18 more parece el número de bills pero tú estuviste viéndolo en mi canal o lo viste en otro sitio que no vamos puedes decir claramente no lo vi con el loco lo vi con no sé qué yo lo casté y terminé hasta las pelotas ahora ha sido la partida más larga que ha quedado bueno quizás la partida más larga que ha quedado fue tato mister dios no o tato accm no me acuerdo un oasis infecto gurjara polaco eso fue horrible metes palabras en catalán tienes pareja amigo de catalanes no meto palabras en catalán porque me hace gracia igual que tengo acento gallego porque me hace gracia igual que meto palabras y expresiones argentinas porque me hace gracia y simplemente me parecen graciosos y creo que enriquecen en la narración porque tengo en cuenta que yo tengo que repetir muchas cosas muchas veces al día y si tengo otras formas de decirlos pues lo hace más suave parte de mi estilo igual que me dice papabum ayayay de quemers por real and now you know epic series it's insane etcétera pues yo tengo lo mío también unbelievable no 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 yo no soy gallego total and brutal domination and now bueno tenemos por aquí el cuartel que se termina perfecto entra ahora el establo con dos bills perfecto y por aquí el par de demora que también clica con un bill más su propio establo también no y el establo de money que son scout uno más baratos dos con forja y a cambio el uno lo produce el 20% más rápido pero ya digo lo digo en realidad tengo digo muchas palabras en catalán porque yo vi vi muchísimos años en la pm pero muchísimo muchísimo vi muchísimo la pm y se me han quedado muchas expresiones y tengo un buen oído para el catalán escucho bien vamos puedo poner tv3 si entiendo lo que se dice de la misma forma que las señoras de rumanía entienden más o menos si tienen el oído hecho al español porque velas novelas mexicanas pues me pasa lo mismo de ver televisión en catalán he hecho mucho el oído al catalán yo no sé hablarlo pero lo entiendo lo entiendo bastante bien vamos a decir que un español cualquiera medio entiende ese catalán un poquito pero después de ver muchos años después de verlo muchos años tengo el oído más o menos hecho lo iré perdiendo porque ya no lo veo así es y por eso se me han pegado algunas expresiones porque me hacían gracias era un programa de humor bueno a tantearse no hay que tener un poquito de topping mientras los scouts se mueven por un sitio y se mueven por el otro los cuatro por aquí perfectamente cerrado morning las digo sin pensar eh me salen porque de manera inconsciente eh que custodio pero medio de la nada también muy cerrado more sin problemas esta es la típica scout 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 alguien mete una arquería en algún momento y los al los arquerites se pueden transformar en algo peligroso porque además tiene mucho lancero para acompañarle así es si ves por eso si tengo el algunas palabras sueltas es porque las de tantos años de escucharlo coño aparte había muchos memes así también cuatro scouts por aquí estos tienen la forja le han expulsado de las vallas y eso es muy feo no he conseguido llevarse ningún build y como he echado humo a la madera hoy eh guerrería guerrería para amor y para meter la forja igual al rival o que es lo que nos va a buscar porque no ha metido arquería eh y acumula bien metiendo bien cantidad de buena cantidad de granjitas luego los lanceros de uno en uno con cuatro que bueno solamente ha recibido una pinchada eh sobre aquí contra el molino ha perdido mucho lanceros money no me gusta esto eh para el tiene que retroceder con su propio scout no ha hecho nada de daño amor y que está arriba ahora mismo con la mano en alto en la partida tenemos el que está terminando sus vallas el rival que las tiene todavía ahí plantadas ha tenido que granjear más de la cuenta eh quizás esa falta de oro perdón de madera es lo que hace que no pueda meter bien el minero llegan por aquí los scouts de vuelta ojito porque se puede llevar uno casi con total seguridad lancero que termina muerto peleando por aquí con los aldeanos eh primera aldeana como se ha salvado eh de mera milagrosa y entrar por aquí el minero ojo porque ahora mismo los scouts son exactamente iguales uno los crea más rápido y el otro los produce más rápido en el caso del magiar pero en el caso del uno los produce magiar eh más barato pero por lo demás estamos igual y las 22 en alimento me parece sublimes vuelve a las vallas seguimos metiendo granjitas nadie meter quería estamos al full scout que bonito es que bonito es un buen san forest eh que bonito es eh que maravilla ehm que tenemos bueno aquí hay 4 las vallas están a punto de acabar se os quito porque le ingresan en el oro con la forja los aldeanos se mueren de un golpe menos y eso se nota muchísimo se te deshacen vivos que está por aquí la guardia urbana no me parece mal que te guardia urbana en este punto de la partida porque te pueden sorprender por cualquier momento tenemos 7-7 pero me has tocado los demonios y encima un lancerito esto si lo pegas lo pierde Moni lo sabe y lo retrocede hay mucho lancero aquí nadie quiere salir de la zona de cobertura de los lanceros normalmente ya los jugadores meten una arquería en este caso parece que no tenemos eh 19-19 4 en oro que oro más feo tiene Moni le puede costar la partida perfectamente los oros feos marcan tenemos herrería por aquí detrás vamos a ver podemos incluso ver pureza de sangre cuando hay tantísimo intercambio es que no me extrañaría terminar viendo la pureza no me parecería sorprendente o tampoco un doble destablo que a veces también se ve en este tipo de intercambios por aquí una enorme ventaja por parte del jugador rojo en números tiene muchísimo lancero imposible pelear ahí el oro que por ahora lo mantiene fuerza de sangre para More que puede rematar la partida en aquí pierdes una pelea y palmas eh entra la fuerza de sangre te gana una pelea y estas muerto es un mapa extremadamente abierto y muy difícil de y muy difícil de recuperar si has perdido la pelota de scouts ojito porque entiendo que no quiere pelear sin tener la pureza de sangre antes los números son desde luego mejores para el 1 que mantiene las producciones por aquí el intercambio de metapods tuki 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 son exactamente iguales ahora mismo ojo a los de las vallas que desde luego que te peliran pureza de sangre que están dando la misma parte de Money eh... pureza de sangre que tiene que igualar los números del rival militarmente 14... 14... 15... y 7 lanceros hay una buena cantidad de lanceros de Money 22... 23... economías similarias siempre mejor la del 1 porque no tiene que andar metiendo las casitas fijaos que tiene 1 minuto 16 Money en el... ahí del tercer que es una exageración entrando por ahí la pureza de sangre intenta matar esos aldeanos por el medio a ver si se tendría muriendo alguno ni siquiera guarece para disparar con las flechas del centro urbano entonces por aquí la pureza de sangre tenemos por aquí delante los lanceros que se intercambian entre sí eh... bueno eh... eh... no entra segundo establo por parte de nadie no entra tampoco el mercado por parte de nadie y scouts están muy tocado por todas partes y la puntuación dice mucho KD 15-15 exacto puntuaciones muy muy igualadas y los lanceros de Moneymon parece que sobrevivieron en este caso mejoras económicas eh... estamos en ventaja para Moneymon que tiene la cosera tenemos eh... segundo establo vale, acaba de Moneymon de subir la apuesta vamos a hacer un segundo establo en cambio Money mete mercado y segundo establo también entiendo que con una orientación más de subir a dar a los castillos Money quizás se quiere quedar un poquito más en esta edad ¿Dónde va la aldeana? se le ha escapado entiendo que se le ha escapado sí... lo digo porque es una locura salir a hacer ningún tipo de torre y tal y además con un solo build exactamente lo que rima eh... tenemos por aquí el click muy bueno Money que tiene que meter ya su market la ventaja de pase va a ser muy importante salvo que cometa algún error vamos que si comete un error pierde una pelea y... te matan muchísimos builds que no está en la posición tampoco porque sigue teniendo bastante... una... un número bastante sano de scout vivos los lanceos que siguen persiguiendo por ahí pero nunca llegan al contacto va a ejercer la presión ahora Moneymon se le va el oro eh... necesita el mercado y lo necesita ya el jugador de Canaria lo necesita lo que moría era de Madrid ¿no? o me... consumí un cigarro... cigarro raro por aquí la galería pero va a jugar C.A. o no va a meter 2 C.A. para disparar por encima de... por encima de las empalizadas está la flecha eh... si no vas a meter esos 4 C.A. para... tirarle flechas a los lanceros y disparar por encima bueno Money creo que ha perdido la partida solamente con lo atrasado que va en el pase eh... le para por aquí buena parte de la economía vamos a ver por qué dentro del centuano hay que recordar que solamente caben 15 unidades no ha conseguido rascar nada no ha muerto ningún aldeano en 23 minutos de pelea constante 30 segundos ya acaba de clicar Money 2 minutazos por detrás eh... es mucho mucho, mucho, muchísimo lo que pasa es que la torre no la quiere poner es que no quiere exponer la torre entonces le intentas retrasar lo máximo la única ventaja que puedo tener que yo creo que tiene Money ahora mismo es que... perdón Money es que como está en la base del rival sabe lo que va a jugar y va a jugar una composición de doble oro preciosa eh... con arquero a caballo más jinete me parece... sublime rascó el primero aldeano de la partida eh... impresionante eh... continúa creando muchísimo scout con lo cual la mejora de ligera va a ser obligatoria y me parece a mi que el pase a los cuartos de final de la copa supremacía está en este hueco ¡Ay dios mío! Money ¡Ay dios mío! no lo he visto más apretado en mucho tiempo eh... como lo que si pegan bastante eh... si se le cuelan a la madera palma ojo porque la mejora de ligera ya está aquí tiene que reparar tiene que reparar como sea se le da la vuelta llegan los lanceros ¡Uy dios mío! está in extremis total eh... hay mucho lancerito mejora de ligera que acaba de entrar recordemos que una cosa que tiene positiva el magiar es que tiene gratis el segundo ataque por lo cual se pueden ver un poquito más peligrosas esas ligeritas que tienes en la parte de atrás eh... la base paseándote son ocho tiene que mejorar ligera está habiendo un cambio alquero caballo del rival alquero caballo que ya tiene ese más dos que tiene la pureza de sangre se ha arrancado muchísimo por supuesto a lo de los ceudos en este tipo de mapa 1.21 de la noche riguroso y directo en la noche española y... weh... tenemos por aquí ligera ojo porque aquí va el primer aldeano que ya palma el mono y puede palmar otro fácilmente aquí pierde muchísima vida las ligeras del azul número de establos ¿de cuánto es? de dos busca el centro humano aquí delante eh... ojito porque tenemos un rival jugando extremadamente agresivo con... con posición doble oro y tenemos un mono y que directamente ve un segundo centro humano yo no sé si por qué es su estrategia de verdad eh... o porque se ve obligado porque tiene un centro urbano malísimo un oro malísimo lo tiene que proteger con el tercero mete el tercero va a jugar a la defensiva sacando jinetes con ese segundo ataque a ver, las ligeritas corren bastante le falta la segunda armadura por supuesto ojito que puede por aquí conseguir el acceso vamos a ver señor more muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido impidiendo el daño a ver las ligeras que acaban rápido por ahí con ese más dos de ataque con... algún lancerito obligando a... a morir a jugar en su base esto es un gran logro de Monibon porque está metiendo en varios centros urbanos eh... no lo puede mantener la producciones porque no te da para todo en esta vida pero... si es capaz de mantener mantener la presión en la base rival mientras mantiene la producción que es que no la está manteniendo eso me preocupa estoy acumulando más jinetes la ligera desde luego que están entreteniendo un montón el número de unidades militares es bastante... igualado aunque me gusta mucho más la composición es desde luego el mejor army de la partida desde luego que lo es sí que es cierto que le falta todavía la bactilera la balística etcétera pero conforme la economía vaya estableciendo y se vaya aumentando pues... deberían de ir entrando poco a poco esas mejoras tenemos por aquí la ganadería importantísima para este tipo de intercambio Morey ya lo tenía vamos a ver cómo termina peleándonos no tiene Monimón la segunda armadura sigue jugando muy a la defensiva por ahora porque... ya perdió las ligeras que tenía en la parte delantera o sea, es que ahora mismo da una función maravillosa el monje importante porque esto está tocadísimo dentro del tercer establo por aquí y 27 granjas bueno, en cuanto a lo que son granjas hay una cantidad bastante adecuada bastante, bastante adecuada está por aquí la universidad balística importantísima y muy peligrosa este mapa, eh? por aquí subiendo la vida muy lentamente de estas unidades pero que está muy bien guerrillero esto es un misclick seguro esto es un misclick como un camión vale, entra por aquí los saqueros a caballo y una cantidad bastante potente con 20 CAs es muy peligroso primero madura más para estas ligeritas sobre todo para qué? para meterse debajo de los centros urbanos llegan por aquí los saqueros a caballo vamos a ver la reacción de Moni que tiene que ser rápida pierde por aquí un deal rapidísimo guareciendo y se sigue moviendo por aquí decide Moni tirar los jinetes ojo, solamente los jinetes a la base del rival mantiene las ligeras en la suya eh, un monje necesito un monje que guarecido el monca ligeritas por aquí de More tienen que mirar por aquí hacia dónde vamos pelotita de jinetes hacia delante jinetes que sin la segunda armadura no van a aguantar demasiado debajo de los centros urbanos pero que es lo que consiguen que retroceda el rival con los CAs se van a igualar el número de aldeanos en este momento recordemos que More está jugando con un solo centro urbano no tiene piedra y... además está abusando del oro como cristo está jugando un doble está jugando mucho mucho CAs obligatorio por ahí vamos a ver si mete la malistia yo creo que lo tiene cercanita por aquí los monjes yo no sé cómo están vivos deberían de morir vamos a ver si se escapan muy difícil que se escape por aquí perdió uno Moni el otro lo guarda así que de milagro segunda armadura importantísima segunda armadura y segundo ataque que ya está vamos a ver por aquí el intercambio catorce trece once se va a llevar los vil que pueda y punto Moni que suelta por aquí vamos a ver qué es lo que hay que capacitarse tenemos una igualdad en el número de aldeanos estos clientes de todas maneras son bastante valiosos y se van a morir porque tiene muchísimo arquero de caballo aun así rastrando algunos aldeanos al rival obligando al rival a mantenerse dentro cojito que mientras pasa todo esto en la parte de arriba tenemos también un rodeo con algunas ligeras mole que como estaba concentrado en la parte inferior no hemos recibido cuenta y está formando una línea de madera por completo tenemos aquí la parte delantera la acero que se cruzaron oye balística treinta arqueros a caballos con balística acaba de quedarse por abajo la economía quince bills lo cual es bastante potente contra un rival sobre todo que está con un triple centro urbano pero tiene muchísimo arquero a caballo con esto puede es el mejor ejercito de la partida y encima acaba de meter once a piedra quiere con su pelota de ceas quería saber que el rival no se la puede matar ejercer la presión sobre el bonimón y clavar un castillo y acabar con la partida mmm cuidadito eh precioso mapardo no, no, no porque no es un landman es sand forest que es la versión más agresiva del mismo con menos recursos menos maderas y la parte de atrás no se puede walear a ver como nos soluciona esto un bonimón que tiene 31 aldeanos ahora mismo en en grajas lo cual está bastante bastante bien puede defender por ahora con su propio su propia ligera su propio jinetes por aquí es rápido no tiene ni siquiera la flecha con lo cual se dispara muy poquito ahora que tiene que estar por aquí migriando no se puede perder ni un segundo le falta todavía la actinera que se notaría bastante mientras tanto tenemos aquí otros raideos 50-70 porque está 20 abajo y ahora mismo more tiene un gran ejército pero puede perder la partida si la eh distancia económica sigue aumentando eh fijaos que ahora mismo estamos 71-47 esto no debería de haberlo permitido ha palmado aquí una cantidad infame de aldeanos y sigue palmando y eso es muy negativo y se pone aquí a micrar pero atrás ha pasado lo que ha pasado y ahora mismo tiene un problemita es que hay 30 a 12 en número eh en número de granjas este oro ¿cuánto le queda este oro? 900 bueno es bastante pero hay 20 builds ahí a ver los CEAS los CEAS tienen la capacidad de estar en todas partes corren mucho dicen cuando pelean son 38 CEAS nadie se retira a los 38 CEAS que son potentísimos pero sí que es cierto que el rival te saca ventaja una ventaja muy potente y además el CEAS tiene una cosa especial que es que si bien es una de las unidades más peligrosas del juego desde luego uy dios mío Moni que te quedas dormido tienes que huarecer no, reacciona está tirando hacia delante los jinetes sigue palmando builds estamos viendo muchísimo intercambio número de aldeanos 24 eh a 13 el cadeo que sí es muy positivo para un monimon que además ha estado con más centros humanos entra por aquí el cuarto TC no ha querido meter talleres ni nada se le vuelven a anoclarar a More y More tiene un problema que es que como ha estado con un centumano todo el rato perder aldeanos para él es mucho más grave que perder aldeanos al rival y aunque así está por debajo el eco KD y tenemos por aquí un segundo centumano por fin el oro que además le queda una cantidad bastante baja tiene una cantidad de arquero caballo impresionante todo hay que decirlo está consiguiendo por aquí bastantes skills tenemos el eco KD puede ser que en cualquier momento se le dé la vuelta a favor de More no ha entrado la flecha por parte de Monimon mete un cuarto centumano por la parte trasera 67-50 17 de ventaja tenemos 30 granjas sigue quedando full jinete pero tiene un problema el arquero caballo que para matar a los para matar a los jinetes o a lo que sea tiene que ir retrocediendo dispara retrocede dispara retrocede entonces si hay una bola lo suficientemente gorda te llega a la base y no la mata fácilmente es decir es molesto si se ponen los jinetes a matar Bills el arquero caballo le cuesta perseguirlo y matarlo y solamente tiene CEAS asegurando unidades parece Bill sobre todo tenemos una pelotita tenemos 4 TC que dan una zona de cobertura bastante interesante entonces con estas tropas son jinetes completos se que pegando con los dos que pegan es potente he metido dactilera es muy importante que entre dactilera está sin dactilera More eso me pone bastante tenso es muy importante la dactilera para el DPS More 3 TC 6 granjas es decir no no esperéis que crea aldeanos de manera continua el número de arquero caballo que tiene pues es bastante potente igualmente vamos a ver si aprovecha por aquí las alturas Moni que realmente no es que lo quiera matar porque sabe que no puede porque le disparan y se van sino simplemente lo mantiene lejos de su base mientras pica 4 en piedra ahora el castillo le daría cierta seguridad a un Monimon que tiene una gran ventaja económica de nuevo 20 hay que buscar por aquí las conversiones incluso y hay ahora por fin con el poquito de alimento que va sacando el señor More con 20 en oro el oro de su base que está a punto de terminar se está aprovechando este oro frontal los jinetes igualmente con la economía tan potente que tiene el mismo Monimon que tiene el mismo 3 establos funcionando con una mezcla entre ligeras y jinetitos bueno así debería llevarse los moncas ¿no? ahí se llevó uno pero se llevó también un CA son baratos lleva otro CA bueno está tiene suerte con la conversión quizás ya estaban cargadas están entrando por aquí este es el problema que tienen los CA los CA tienen que estar en grupo porque si no no lo puede limpiar todo y me están entrando flashback de la serie de Pocho en la que perdió 23 aldeanos con solamente un jinete porque le están entrando por absolutamente todas partes 10 en piedra se nota la tensión se nota la presión 58 76 sigue estando 15 abajo el número de granjas es demencial la economía de More desde luego que no está nada orientada a poder mantener los centros humanos funcionando tira los CA hacia delante hay poco ejército ahora mismo por parte de Moni en su base como para poder defender esto pero tiene mucho centro urbano y podría estar rápido está rapidísimo podría haber la flecha pero un poquito más de daño por aquí buscando está buscando el oro no es un problema que tiene ahora mismo Moni bueno ya sí que lo sabe pero está buscando por detrás por detrás no hay mucho entre tiene mucho CA eso sí que es importante para él 20 arriba y los arqueros acaban intentando rascar lo que se puede una buena cantidad de ligero una buena cantidad de de gine de temor y no pueden migrar esto esto y la eco y todo no es dios es decir es un minilier ahí pero no se puede estar en todas partes en este planeta y es muy difícil estar atento a todo meter unos quickbots ahora por aquí estamos viendo ahora mismo una de las mejores series de las que hemos visto por ahora en la copa supremacía y la estamos viendo a la una y media de la noche pero es el fin de semana y ha merecido la pena se viene el castillazo eh este castillo lo es todo este castillo tiene que subir si este castillo eh pierde los bills está muerto porque va muy por detrás en la economía se la juega eh se la juega señores tiene mucho arquero caballo problema si tira todos los arqueros a caballo hacia delante a hacer el castillo eh en la base le van a hacer un destrozo padre y eso no es nada cómodo para él la pelota de arquero caballo es de 34 el KD general estamos limón arriba en puntos aunque no esté muy abajo porque ha matado también muchísimo jinete eh pero se diplo falta segundo hacha pero no importa compró no está lejos de su propio castillo que podría responder con el mismo está tirando los aldeanos hacia adelante acaba de decidir que lo va a construir con 11 bills y le ve money money hacia adelante con sus unidades de caballería que van a hacer aquí un destrozo bastante fuerte se quedan algunos fuera tienen 15 dentro el resto pues son pasto de pasto de los jinetes y terminan muertos por aquí lo mismo estos van a terminar también bastante don hay mucho jinete por aquí los tirando el castillo termina money more retrocediendo usted le puede dar eh perdón termina money aquí detrás no se va no se va no se va lo quiere forzar no está atento money uy busca su propio contra castillo es exactamente lo que tiene que hacer no lo metes no lo mete justo por ahí debajo pues por aquí el centro humano por completo parado economía de money el 35% con 56 bills yo creo que la partida es muy complicada ahora mismo que que more la raz que eh tienen que estar muy concentrados ahora mismo los dos players porque estos mapas son extremadamente exigentes hemos visto además una serie que llevan 5 partidas vale por supuesto que era contra vaipel puede ser un con 9 y ya está pero estos jugadores aunque llevan mucho tiempo jugando aunque han jugado muchos torneos pero si que es cierto que es de noche que es españa que estamos hablando de que no tienen el bagaje eh pues bueno de un Dauto de un Tato de un cualquiera de estos que una serie bastante intensa 45 minutazos de partida con una intensidad máxima vamos a ver a esa pepe de los players eh el money con 70 80 picos muy buenos picos de 90 otro centro humano por aquí abajo monimón que mete puestos de avanzada para evitar los daños castillo del rival que le acaba de subir en la cara sigue jugando solamente alrededor del arquero de caballo rascando lo que se puede va a salir el eco KD como lo tenemos en este momento 48 a 28 a favor de money impresionante 90 builds ya eh escrito que los 90 builds uno solo en alimento por parte de muero me parece catastrófico eh picando por aquí 10 en piedra igualmente monimón que sigue a pura fuerza bruta y limpiando además más más y más aldeanos le está duplicando ya en el número de builds pero el user magiar es que bonito tíos es que solamente por puntos estéticos hay que sacarlo mira limpiando por aquí esto tiene es igual que el usar pero tiene mejores stats tenemos por aquí y tenemos por allá expande ligeras bastante potente no tiene con que parar el expande ligeras no tiene con que pararlo en base es que no tiene no puede estar migriando los FAs detrás de las ligeras todo el puñetero rato es virtualmente imposible bueno lo que pasa es que como tiene el castillo justo en la cara eh GG como tiene el castillo money en la cara la solidad se le pasaba un par de abajo bueno 3-2 no sé si primera gran sorpresa del torneo pero eran winners y more desde el buque el favorito es de sus campeones de supremacía es así 3 y no me esperaba este resultado desde luego la serie ha sido realmente muy buena ha sido muy 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 guapa muy interesante eh con una primera partida chulísima de mayas contra portus hemos tenido eh esta última partida yo creo que ha sido magnífica también en fin ha estado interesante el zumbur bastante táctico defendiendo por iMoney me quedo muy contento es esto por lo que ha hecho el torneo quería ver este tipo de partidas picantes desde luego así es una serie muy entretenida una serie eh muy disputada eh y como tiene que estar y además es un pequeño aperitivo de lo que vamos a ver eh en cuanto lleguemos a playoff con jugadores dos mil dos mil y pico eh que saben hacer las cosas bien que saben jugar y que nos dejan partidas del máximo nivel en fin señores a mi me ha pillado por sorpresa también eh me han avisado eh que juegan y digo coño eso no me lo puedo perder ¿no? en fin muchas gracias a los jugadores siempre por tener eh y hacerlo todo tan fácil desde luego maravillosa la jugada eh enhorabuena Monimón por llevarse la partida que se acaba de llevar eh no era fácil desde luego enhorabuena Moni flipante y y por parte de Mora pues bueno ha dado ha dado más que espectáculo toma es el tirar un desider no sé contra quién le tocaba el desider eh Duke Thompson el pobre Duke Thompson se le complica un poquito el desider y bueno esto yo no me voy a hacer ahora los saltos mentales primero porque no me quiero espalear de alguna de las partidas de ayer es perdón de esta tarde que no he dado mañana quiero abrir el string con las partidas eh mañana juega Tomate Jorge creo juega no perdón Jorge Vazinhut Zembri Barrufet esas son de hoy que las quiero dar mañana de segundas pero mañana juega creo que Tomate Jorge y y Gaby Barru creo no sé si me he equivocado o no pero bueno eh mañana voy a dar las partidas en directo que haya y luego quiero dar estas en diferido la de Jorge y la de Zembri que no las he podido dar y ya está y ese es mi y ese es el tema y nada más y no quiero tampoco hacer muchas especulaciones de por qué Braket entra uno y por qué Braket entra otro porque no me quiero espalear demasiado así que sin más buenas noches a todos gracias por pasar por el torneo y disfrutar de la supremacía por aquí eh un brazo la semana que viene va a estar más picante todavía va a haber Decider y además ya entramos en la fase final del torneo ya mismo hasta luego un abrazo peña y 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